Música Nosotros comenzamos como colectivo juvenil en el año 2012 a causa de ver la necesidad que hay en la música principalmente de los músicos por encontrar espacios o gestores culturales que les ayuden a ellos a participar en diferentes escenarios o que tengan beneficio Música Música Buscamos presentarnos a diferentes proyectos que traigan como ese recurso para poder beneficiar a diferentes no solamente músicos sino jóvenes como tal de nuestra comuna como tal la que es la Abreles Estadio o de la Ciudad de Medellín como tal depende del tipo de convocatoria o del proceso que vean pues como que nos inviten a participar o que veamos la oportunidad para apoyar Música Los beneficiarios como tal de nuestros procesos son músicos y son también jóvenes como que podamos tener la oportunidad de con cultura y música apoyarlos aunque a veces hemos hecho actividades que incluso no son directamente beneficiarios jóvenes una vez estuvimos en un ancianato en donde llevamos la cultura pero que partía de los jóvenes entonces éramos músicos gestores y personas que les gusta el arte y la cultura llevando al espacio donde estaba el ancianato ahí los beneficiarios fueron el adulto mayor pero que venía de jóvenes para ellos en donde pudiéramos entre generaciones interactuar como también hemos tenido un montón de oportunidades en donde son músicos como tal los que reciben esos beneficios Queremos presentarte un espacio donde podrás transformar el mundo con arte y buenas ideas un lugar donde le devolverás a tus días algo de todo lo que te mereces nos importas por eso queremos verte feliz Este año como tal el 2018 nos hemos enfocado mucho en poder ayudar no solamente como en general a los grupos de Medellín sino a grupos un poco más específicos dentro de lo que hemos hecho con la Alcaldía de Medellín fuimos beneficiarios de la beca de sello discográfico con la Alcaldía de Medellín y también de clubes juveniles entonces con estos dos procesos principales lo que hemos hecho con el sello discográfico en este momento está beneficiario Servicio Público que es una banda de reggae y MOA que es una banda fusión y con ellos estamos trabajando la grabación de un disco como tal con cada una de grabación de live session con MOA es más desde la parte audiovisual y con Servicio Público es de la parte de audio También con sello joven estamos como tal buscando ya como abarcar un poco más por un lado a los jóvenes de nuestra comuna con unos audiovisuales que vamos a realizar en donde se pueda mostrar no solamente nuestro colectivo como tal lo que nosotros hacemos sino otras propuestas que hay en la comuna 11 que se visualicen que no solamente es de música sino que hay de deporte hay de medio ambiente hay uno que es de las barras bravas del Nacional hay otros de danzas hay un montón entonces vamos a hacer una pieza audiovisual para beneficiar a ese público que si bien no es de música son jóvenes que están igual que nosotros buscando pues como mostrar y tener un material y hacer un montón de cosas por la comuna y en general por Medellín también hemos hecho varios talleres de marketing cultural y de comunicaciones recién pasamos uno hace poco fue muy bacano porque esperamos unas 20 o 30 personas como a ese taller de marketing pero se inscribieron 150 entonces fue como que incluso nos tocó cambiar de lugar y que hay mucha gente interesada muchos músicos muchos gestores culturales en toda la industria creativa y cultural de capacitarse y hacer las cosas con excelencia hacer las cosas que de verdad sea sostenible en Sabat nosotros bueno somos un equipo el equipo base son 7 personas y somos de diferentes profesiones yo soy administradora de empresas no se tocaron la guitarra es una terrible novedad pero me encanta la administración me encanta gestionar entonces para mi es una cosa súper bacana como eso igual que mis otros compañeros hay productores de audio hay productores audiovisuales mi cargo o mi función en el grupo es toda la parte técnica en audio soy productor de audio y sonido hace 6 años que hago parte del grupo juvenil hay una chica que es community manager y que ya estudió negocios internacionales y se ha estado pues como tendiente como a esa parte hay gestores de proyectos tenemos ya técnicos como tal de audio músicos pues que también obviamente están dentro del equipo y espero no se me escape ninguno dale ahí cuando me gradué con el sábado encontré como el lugar donde pude empezar a ejercer mi carrera el lugar donde pude desarrollar mis ideas después de que uno sale de la universidad uno sale como con muchos conceptos y uno sale con muchas cosas y en el grupo en el sábado pues encontré como esa parte de esa casa después de decir bueno vamos a producir pero como no había ninguna parte técnica en audio tocó llegar a como a crearla como decir bueno vamos a hacerlo así vamos a hacer así vamos a hacer estas compras no pero no hay plata bueno pero yo tengo unos equipitos bueno vamos a empezar con esto arranquemos con una tarjetita que yo tengo tengo un microfonito pelle de karaoke pero arranquemos con esto hace dos años hicimos un proyecto para la comuna que se llamó 11 lugares 11 canciones se trataba de un DVD de coger 11 parques de la comuna 11 y coger 11 artistas de formatos muy pequeños formatos acústicos formatos muy underground como se les dice pues en este medio y filmarlos en la calle el reto era el ruido el reto era que se equivocaran mucho el reto era que no había proceso de afinación no había un proceso de mezcla como en un estudio de grabación que uno puede repetir y repetir y repetir ese ha sido como el proyecto más grande en sí que he hecho y el que más canas me ha sacado es un proyecto que se llama Vibrato estamos en este momento en él y es producir una banda un CD full para esa banda mi nombre es Andrés Mosquera soy guitarrista de una banda que se llama Mowa y nosotros usualmente ensayamos en SABAT grabamos con SABAT hemos hecho producciones audiovisuales con SABAT y pues realmente ha sido una ayuda muy grande tener pues como un equipo de trabajo muy profesional y muy dispuesto que te ayude a hacer proyectos que sería muy complicado hacer solos más para una banda independiente es vital tener como esta clase de aliados que están ahí como apoyándote en desarrollo de todas las ideas que vos tenés ahí y que se hace de forma muy profesional en este momento estamos grabando tres canciones en live session con ellos que consiste en tener toda la banda grabando en bloque como haciendo una muestra de lo que es nuestro sonido en vivo y gracias a eso hemos podido tener un video profesional grabado con muy buena calidad buen sonido donde se ve lo que es la propuesta que nosotros tenemos impulsado por la gente de SABAT que ha sido profesional nos ha permitido tener un resultado increíble para poder mostrar lo que hacemos también estamos trabajando en un taller de derechos de autor que va a ser realizado en el mes de noviembre estamos trabajando en otro proyecto que es de víctimas para la comuna 13 en donde queremos como mostrar desde el arte la ilustración y otro tipo de herramientas esas historias y que también generen pues como esa sanidad también que podamos brindar para las personas que han sido afectadas por la violencia tenemos también un proyecto con piezas con cápsulas audiovisuales que van a estar rotando por nuestras redes y rotando por diferentes canales de la ciudad de Medellín que habla sobre la campaña Ciudadanos como Voz de la alcaldía de Medellín bueno nuestra experiencia en México fue ir al Festival Internacional de la Música fue muy muy importante para nosotros fue gracias a la alcaldía de Medellín porque nos ganamos una beca de circulación internacional nos dieron pues un recurso económico para poder como colectivo viajar a la ciudad de México específicamente estuvimos en Guadalajara y aprendimos un montón aprendimos estuvimos en un rueda de negocio en capacitaciones que nos permitieron ampliar un poco más la visión de la industria musical que es la industria en la que nosotros nos estamos enfocando y fue algo muy muy enriquecedor no solamente por como la experiencia académica sino también permitirnos conocer otro país y eso pues como gracias a los recursos públicos y las convocatorias que saca la alcaldía de Medellín apoyando la cultura un día cuando me invitaron a ser parte del primer grupo colectivo me di cuenta que el tiempo que realmente uno tiene después del colegio uno lo puede usar en muchas cosas y muy productivas y enfocarse como pues esto sí me gusta ve por este lado me gustaría como no sé enfocar en mi futuro o toda esa parte yo por ejemplo cuando hice pues parte de ese primer grupo juvenil como que me di cuenta de que sí quería trabajar mucho en pro de cosas en pro de proyectos en pro de... de que digamos que mi nombre quedé en muchas cosas uy ese proyecto lo hizo Felipe este proyecto también uy Felipe trabaja en esto en ese tipo de cosas y moverse mucho como por las comunidades y sí sirve mucho sí me sirvió mucho sirvió mucho para enfocar mi futuro sirvió mucho para enfocar el futuro de muchos amigos que ahora pues con los que trabajo en varios grupos juveniles que están en otros grupos nos sirvió mucho para enfocar en decir par si esto esto es lo que nos apasiona esto es lo que nos mueve como que el grupo juvenil a cada uno sí nos dejó muchas cosas para que ahora que tenemos 20, 21, 23, 26 años como que sapamos cuál es el norte por el que quisimos irnos pues ahora como jóvenes adultos pues de ciertas todas las comunas en las que hemos participado y todo eso no 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 no